¡Suscríbete al canal! Sí, son esos datos. ¿Con quién te estás juntando que habla Sid? Señora Parr, sé controlar todo lo que a este bebé se le ocurra. ¿Qué dices, babá, bebé? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Me oyó? ¿Señora Parr? ¿Ya qué? Ya le dije que lo sé cuidar. ¿Y quién está listo para tener su estimulación? Porque yo sé. Déjame. Porque si le digo a Blackboard que... ¿Qué? ¿Por qué le dirías a mi hermano? ¿No dijiste que lo resolverías sola? Esto no es... Creo que lo podríamos intentar. Jamás. Pero yo sí lo imagino. Eres asqueroso.